Hoy estamos hablando de tender la mano y de ayudar cuando es necesario. Hay muchos nubecinos y muchos nubetores que reniegan, que dicen que como son niños, solamente deben dedicarse a jugar y no a ayudar. Por ejemplo, cuando la mamá le pida que tenga la cama o que laven los platos, o que le den una ayudadita a poner la mesa, se ponen a renegar. No, nubetores, eso es tan mal. Eso tiene que hacerlo contento, tiene que hacerlo feliz. Yo conozco a unos nubecinos, ellos son los bicolines, que hacen todo eso, que ayudan a mamá, ayudan en la casa, ayudan a todas las personas que les piden ayuda, y ellos no están tristes ni reniegan, al contrario, ellos son muy felices. Y te lo van a decir, ¿están listos, bicolines? ¿Listos para demostrarles que ustedes sí saben ser felices? Sí, entonces ellos te van a decir a ti, ¡soy feliz! Ven conmigo si quieres bailar, ven conmigo si quieres cantar, vengan todos para hacer la fiesta, la diversión va a comenzar. Siente el ritmo de mi corazón, cuando suena es un tambor, por eso cuando estoy bailando me dan las ganas de decir. Soy feliz, soy feliz, más contento que un delfín, soy como las vacaciones hechas para divertir. Soy feliz, soy feliz, libre como una perdiz, soy como la gelatina que se mueve siempre así. Hoy día tú serás la estrella, hoy día tú eres el campeón, todos listos, preparados, que la alegría ya llegó. Con esta música me siento contenta y llena de energía, síganme los optimistas, saldremos juntos todo el día. Soy feliz, soy feliz, más contento que un delfín, soy como las vacaciones hechas para divertir. Soy feliz, soy feliz, libre como una perdiz, soy como la gelatina que se mueve siempre así. Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na na, por eso soy feliz. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, por eso soy feliz Na 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 na, por eso soy feliz Soy feliz, soy feliz, más contento que un delfín Soy como las vacaciones hechas para divertir Soy feliz, soy feliz, libre como una perrín Soy como la gelatina que se mueve siempre así Soy feliz Soy feliz